Vamos a conversar en este momento con el ingeniero Frank Quispe, viceministro de Medio Ambiente. Le agradezco mucho, viceministro, por este contacto. Y bueno, es un tema que ha llamado mucho a la preocupación y a la sensibilidad de la gente, ver el trabajo que se está haciendo para tratar de rescatar a estos animalistas, estas especies que en algunos casos incluso están en peligro de extinción y que se han visto acorraladas por el fuego. Gracias por el contacto. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Agradecerle por la entrevista. Escuché, evidentemente, para empezar, el índice de contaminación atmosférica en el departamento de Santa Cruz está en el rango de muy bueno, que marca de 0 a 49, Santa Cruz estaría con 48, lo cual nos menciona que esto, debido a las lluvias, es que esta humarera se estaría disipándose en el sector. Sí, como usted bien lo decía, la semana pasada iniciamos una campaña como Ministerio de Medio Ambiente conjuntamente con el BOA y el Grupo de Veterinarios en Acción, denominada Por los que no tienen voz. Esta campaña consiste en poder dar vuelos gratuitos a aquellos profesionales veterinarios, ya sean biólogos o zootecnistas, que estén dispuestos y que quieran unirse a las filas para rescatar esa fauna silvestre que se ha visto afectada por estos incendios forestales. Es en ese sentido que, bueno, al llamado de esta campaña han asistido 15 profesionales, entre 15 veterinarios de los departamentos de La Paz, Cochabamba y un profesional de Chukisac, los cuales, bueno, estamos, bueno, ingresamos ya este lunes. Este lunes ingresamos, nos dividimos en tres brigadas para cubrir diferentes zonas donde aún hay la presencia de algunos incendios o donde ya se habrían sufocado los incendios, pero la fauna silvestre terrestre estaría siendo afectada o está afectada. Es en ese sentido que, bueno, mi persona con una de las brigadas ingresamos a dos municipios. Uno es el municipio de San Matías, donde pudimos rescatar y socorrer a dos especies de fauna silvestre, a un anta o antapir amazónico también, como algunos lo conocen, el cual presentaba, ¿no?, algunos signos de quemadura en sus miembros inferiores y posteriores. Se le ha hecho el tratamiento, se le ha hecho la valoración por parte de sus profesionales veterinarios. El mismo que está en, sigue en observancia para poder, para que regenere, ¿no?, la parte que habría sido quemada, esto está una semana más en observancia y se lo va a liberar en su ecosistema. Mencionar a toda la población, ¿no?, que desde que se iniciaron todos estos incendios forestales, bueno, se habrían rescatado 216 animales. Estos 211 encontrados en el departamento de Santa Cruz, 5 en Beni, de los cuales, de los 216, los afectados estarían entre mamíferos, reptiles y aves. Mencionar también, ¿no?, que 186 de estos animales ya se habrían liberado, ya estarían en su ecosistema. Esto debido a que se les ha hecho un tratamiento. La mayoría son fauna silvestre. Sabemos que si tenemos mucho contacto o por varios días con los animales silvestres, estos ya estarían pasando a una modalidad de mascotismo. Estos ya serían dependientes por los humanos. Entonces, es por eso que se los ha curado, se los ha tratado y posterior a eso se los ha liberado, para que cumplan sus funciones en el ecosistema, de los cuales se los habrían sacado. Hemos visto también con Placentero en el municipio de San Matías que no hay la presencia de incendios forestales. Sí hay una extensión bastante de hectáreas quemadas, de superficie quemada. En los rastrillajes, en las patrullas que hicimos en las noches, hemos podido ver que ya toda la fauna silvestre estaría volviendo a su hábitat. Estarían reinsertándose nuevamente, estarían volviendo a sus sectores de vida. Viceministro, una consulta en ese sentido. Luego del incendio y de lo que ha provocado el incendio y ha apagado con todo ese terreno prácticamente devastado, ¿los animales, la fauna silvestre, ¿tiene cómo sobrevivir a esta nueva realidad que van a tener? Sí, puesto que estarían volviendo a su hábitat. Hemos visto de noche, ¿no? Porque en modo nocturno es cuando los animales ya salen de sus escondites, vuelven a su lugar de vida, vuelven a sus madrigueras, en este caso de algunos mamíferos, de los reptiles también estarían volviendo a sus sectores de vida. Entonces, ellos, hay la posibilidad, ¿no?, existe que puedan vivir en su hábitat natural. Por eso es que estarían volviendo. Viceministro, yo le agradezco mucho por la información que nos ha brindado. Sí, agradecido por la entrevista y, bueno, aprovechar, tal vez, esta última intervención para hacer nuevamente la invitación a aquellos profesionales, veterinarios, biólogos, que estarían dispuestos, ¿no?, en ser voluntarios y poder rescatar más de esta fauna silvestre, que puedan, tal vez, comunicarse con nosotros, con el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no?, al número 79, 70, 35, 85, ¿no?, comunicarse con el doctor Michel, el cual está recabando la lista para una nueva brigada de profesionales voluntarios para el rescate de fauna silvestre.